Es realmente un paso extremadamente importante que lo que hace es seguir con la línea de la preocupación y del fanatismo que tuvimos desde el principio en todo lo que era el cuidado, la sanitización de las unidades y en esta oportunidad y gracias a este convenio Empresa a Empresa y gracias a La Española podemos estar acercando y facilitando a todos nuestros trabajadores y a las familias de todos nuestros trabajadores la posibilidad de vacunarse en un cronograma que va a ser durante varios días en todos los estacionamientos y en todos los lugares donde la empresa tenga presencia va a haber un día estipulado y que no solamente nos quedamos en nuestros trabajadores en todas las áreas de la empresa sino que también en sus familias. Estamos de alguna manera a decir del Ministro de Salud Pública estamos apuntalando esa muralla que entendemos que realmente cuanto más firme esté mejor vamos a estar todos y lo que estamos es facilitando a los pocos que ya quedan en Cucha para que se vacunen por su salud, por la salud de sus familias porque entendimos desde el principio y lo reafirmamos que esta pandemia y esta crisis tiene un componente solidario fundamental además de sanitario y además de comercial pero también demostrarle a la gente, a quienes utilizan el sistema de transporte público demostrarle que nosotros y los trabajadores del transporte también se cuidan y brindan esa seguridad que se le puede dar a quienes utilicen el transporte. Queremos darle garantías en todo aspecto, en la unidad pero también en lo personal. Implica algo importante en una tradición de apoyo recipro con Cursa que nos ayudó mucho al principio de la pandemia con los ómnibus que nos armó para donación de sangre por ejemplo y todas las cosas y ahora creo que esta campaña refuerza la seguridad en el transporte porque es fundamental cuidarse y cuidar a los pasajeros. Así que bueno, apoyando la política del Ministerio de Salud Pública de salir a vacunar empresa a empresa, lo cual requiere los vacunadores y requiere tener una ambulancia de emergencia móvil, de la espanela móvil en este caso permanentemente durante la vacuna por si hay alguna reacción adversa. Es decir, acá vienen vacunadores, médicos, enfermería especializada.